...una cumbia a aquellos que han terminado una relación para mi hermoso Manny... Bailongos TV, el canal oficial del Bailongueo... ¡Escucha! Para todos aquellos que no trajeron a Rex... A veces aquí encontraban al bueno... Para todos los vagos de la 116, Zacatlan Osorio... Y ese es un tema para mi banda que vino desde Zacatlan Osorio para el Bazuco... Toda mi bandota, los 10 mandamientos vagos... ¡Z16! Mi banda Zacatlan Osorio, gracias... Siempre contigo famoso... Para el famazo Pituquí... Su amada Perlita... Amor, amor, amor... ¡Examor! ¡Vámonos a la cumbia! Cumbia, cumbia... ¡Como dice! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabor? Cumbia, ¿qué sabor? Cumbia, ¿qué sabor? Cumbia, ¿pero qué sabor? Cumbia, cumbia... ¡Sabroso! ¡Escúchala! Cumbia, sabroso... ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para el patasero! ¡Sabor Lupita, chúcaros de colma! ¡El Rocky, el Chapo es el bueno! ¡Sólo vino Chapulín y el Globo Rocky! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para el patasero! ¡Conciertos solideros! ¡Cobal y ser! ¡Papá, sobebé! ¡Ogoro, chango, yeso, hermosa, cantina! ¡Chicas, primer! ¡Para ustedes! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Ya lo dijo México, Estados Unidos! ¡Piños guapa! ¡Siempre contigo, zorro! ¡Chapar o Lalo! ¡Ese cholo! ¡Esta noche, perro, carri, ya les vengo a Charlie! ¡Cobal y ser, papá! ¡Puces choco! ¡Puces choco! ¡Puces zorro! ¡Puces a la bandota que manda a concluir! ¡Puces a la bandota que manda a concluir! ¡Puces a la bandota! ¡Puces a la bandota que manda a concluir! ¡Puces a la bandota que manda a concluir! ¡Puces a la bandota que manda a concluir! Bailon 2 TV ¡Bailon 2 TV! ¡Samba de Chucho! ¡Esa Mari Carreño! ¡Samba de Diego Pratacoso! ¡Llegó un fratoso bebé! ¡Voy contigo! ¡Pero famoso, pavo 100 16! ¡Y es mandamiento, ya se pasa la retirada! ¡Vamos a hacer una despedida! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Arriba del escenario! ¡Alfalfa! ¡Llévatela arriba del escenario mi perrita! ¡Arriba del escenario! ¡Órale! ¡Para que te emociones! ¡Ságate los pasos prohibidos alfalfa! ¡Órale! ¡Sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Esta noche! ¡Mi compadre limpia el esote! ¡Anda con mi nuelita misma y comadre! ¡Adictos al sexo sin protección! ¡Ya se va! ¡Venga a miro, comadre! ¡Sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Ya venga la mamá a seguir! ¡Pasus de la dema, tribu bolillo, cabrón, bisquis, pepas! ¡Uli chicharras! ¡Esta noche! ¡Que nos liga el timbo a Pragasndlins! ¡A la punta! ¡Toda la guansopadilla! ¡San José de Altalco! ¡Eternamente cogido! ¡San Juan José! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Échale cachito perrón! Para de este tema Escucha a papá ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia Cumbia Ese cabulillo sí señor Y ojitos bonitos Ese brato poderoso de Manu Buena mi bandota de las nueve Báila la mi cabulillo Hayan sus piezas poderosas Ese cabulillo ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia Y ahí viene Cumbia Cumbia Échale sabor 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 Escucha a papá Como pongo la mujer dormida ahora Un saludo para el amor de mi vida Los pétalos de mis botas, los chúteros de contra Amor, 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 amor Esta noche, una flor y una rosa La niña más hermosa, esa carlita Contece el famoso maña amor, amor, amor Conocerse lo conoce el mar, conocer a la niña Que siempre voy a amar, Erika Contece el famoso maña amor, amor, amor Esta noche, una flor y una flor y una flor La organización, rechazados Toda la rumpida, esconda, calma, lina, chabelo El famoso es nadie, dice amor, la maña, amor, amor Escucha esto, ma, 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 ma Tema para el famosero, se ve El próximo reino es YouTube Y no porque sea mi puñal Parabéns a mi carreguito y el titán Sabolari, Diego, Fragoso, Mari Carreño El pequeño Dieguito, Fulio Letal Puebla, Blascala, New York Cabulillas Y hermosas Y gobernables Y hermosa enfermera El pequeño Pantopita Pronto, Johnny Y todos los huesos 77 Para el zorro Y toda mi gente que nos acompaña Dexer TV Suscríbanse Denme un pinche like o dislike No importa Continuamos en este